Hola que más, otro de mis videos en mi canal en YouTube, Mundo de Conocimiento a Tu Alcance. En el día de hoy voy a hablarles muy explícitamente de un código de falla, el P2564, el cual hace referencia al actuador de control del turbo VGTA o geometría variable de la Toyota de ventaja y luz con motor 1KD 3.0. Sería esta pieza que está ahí. Ahí me van a disculpar a los seguidores que son amateur, pero igualmente les contestaré por interno si tienen alguna duda. Esto ya va más rápidamente para las personas que tienen más conocimiento en la mecánica automotriz, en el sistema de inyección common real y en la geometría variable. Entonces, básicamente aquí vamos a ver el módulo driver del turbo, lo vamos a identificar acá con este conector mirándolo por la parte de atrás. Parte de atrás, o sea, así instalado aquí en esta posición. Y el conector del turbo. El conector del turbo, que sería este conectorcito que está acá en esta parte, este conectorcito. Entonces, rápidamente les voy a explicar acá en qué consiste. Entonces, con el switche abierto en ON, en el pin 2 y 3 y 5 y 6, con el driver conectado van a encontrar 5 voltios de referencia. 5 voltios de referencia y los vamos a encontrar acá. Entonces ya este conector, si es de frente, entonces tendríamos el pin 2 y el pin 2 y el pin 3, el pin 5 y el pin 6 de esta conexión. Entonces sería el cable rojo, azul, violeta, rosado. Switche abierto van a encontrar 5 voltios de referencia. Igualmente ya conectan acá, conectan acá y pasamos al driver del turbo. Este es el del motor actuador, este no tiene problemas porque no es el código que estamos despejando en el día de hoy. Entonces básicamente regresamos acá, switche abierto y vamos a pinear el 11 y el 10 y vamos a ver desde 0.5 a 4 voltios. Este sería para la conexión B. Entonces vendríamos acá y según nuestro manual sería el cable rosado y verde, rosado y verde. 5 voltios con switche abierto. 9 y 8, 5 voltios con switche abierto. Entonces tendríamos el 9. Este cable sería para el cable 8 azul y rojo. Estos son los mismos cables que están conectados allá en el turbo. Y vamos a ver 5 voltios de referencia. Si no vemos a 5 voltios de referencia vamos a reparar nuestro arnés o si no para dar por malo el sensor del VGTA o sea de geometría variable. Igualmente vamos a desconectar el cable. Igualmente vamos a desconectar el módulo, vamos a conectar el conector de frente. Vamos a abrir switche y vamos a encontrar con nuestro multímetro, vamos a encontrar el 3 positivo, el 4 masa. Masa, masa, masa directamente de tierra. Tierra no, perdón, masa, masa, masa. Masa física de chasis, no de computadora. Acá lo vemos en nuestro plano. Entonces tenemos que el pin 4 es una masa física carrocería. Hay que estar alimentado del módulo. Y el pin 3 sería frontman relay, o sea el circuito de relay principal. Entonces lo vendríamos viendo así de frente. Entonces tendríamos que sería este cable negro. Y esta es la masa física. Masa física, cable blanco con raya negra. Positivo es este cable negro. No todo lo negro es masa. Recuerden muchachos, hay que apoyarnos en los manuales. Entonces básicamente este sería para el código P2564. Entonces acá miramos. Acá miramos. Esta sería la conexión. Sería el pin 1 del conector del turbo con el pin 9. Con el pin 9 acá. Entonces serían así. Pin 9 con el pin 1 del turbo. Seguimos. Seguimos. El pin 8 con el pin 2. Eso para hacer continuidad y resistencia de que no hay cables rotos. Sucede mucho y hacen cambiar los turbos y no son los turbos. No son los turbos, caballeros. Tenemos el 3 y el 1. 3 del turbo, el 1 del conector del driver. Sería este 1. Tendríamos el 4 y el 10. 4 del conector y 10 de la pacha. Esto para hacer ya la que son continuidad de los cables que no hayan ninguno roto. Recuerden muchachos, ahí me disculpen. Esto para los más avanzados que luchan con el DTC o código de falla. P1264. P1264. Entonces, la descripción, el diagrama. Recuerden apoyarse en los manuales Toyota. Dice acá muy claro. Inspección el procedimiento. Cheque el turbo motor del driver. Cheque los cables. Cheque el turbo, el conector del turbo, el driver, la SM. Inspección en la SM. Voltaje. Inspección en la SM. Entonces, la comunicación de la computadora. Deja. Deja.